¡Ey! ¿Qué pasa, señores? Estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal, señores. Bienvenidos y bueno, como veis estamos aquí en el gimnasio donde dejamos la última vez y otra vez he leveleado a los Pokémon. No me he fiado un pelo de ir con los Pokémon a nivel 17 al gimnasio, así que me he tirado toda la mañana, literalmente, subiendo a los Pokémon, ya que, o sea, los capullos de la ruta estaban como a nivel 6, a nivel 8 y yo pues me cagaba en la puta porque me ha tocado estar todas las amigas. Y ya os digo, no quiero acabar esta serie con 5 capítulos, así que bueno, vamos a entrar al gimnasio, me voy a dejar de tonterías, vamos a ver qué nos dice este chico. Bienvenido al gimnasio de Ciudad Inerte, la líder Jessica usa Pokémon bicho, así que usa Pokémon tipo fuego o volador. Perdón, vale, vamos a ver, aquí nos ha dicho que utilicemos Pokémon tipo fuego, así que es lo que vamos a hacer. No llegarás a Jessica, que no, que te apuesta, chaval, te voy a reventar la boquita, por bocas, hombre. Venga, Asquas, ahí está, de un golpe, perfectísimo. Vale, creo que debería sacar a Growlite porque nuestro Immortal está demasiado leveleado ya, es el Pokémon con más nivel que tengo. Así que creo que voy a sacar a Growlite para subirlo a él un poquito. Vale, porque si no, pues ya os digo, se nos va a quedar súper atrás los demás Pokémon. Dios, ha aguantado, no, 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 joder, ya empezamos, ya empezamos. Venga, sube a nivel 25, sí, perfecto. Vamos a ver, derribo, no nos viene nada más, de verdad. 90, vale, lo vamos a cambiar por malicioso y ya está. Vale, yo, sinceramente, voy a ir a curarme, no me la quiero jugar, pero nada. Y menos con Growlite, es uno de mis mejores Pokémon. Bueno, venga, dime que aún le queda mucha vida, dime que aún le queda mucha vida. Vale, sí, no tenemos problema, solo que no me la quiero jugar. Así que voy a ir a comprar, eh, antiveneno, se decía, no me acuerdo ya, sinceramente, sinceramente no me acuerdo como se decía. A ver, ¿dónde está la tienda? Dime dónde está la maldita tienda, tío. Necesito comprar antiveneno o como se diga, ¿esto qué es? ¿Otro gimnasio? ¿Esto es otro gimnasio? Una universidad, madre mía. Vale, aquí está la tienda. Vamos a ver, ¿dónde? Aquí. Cura total, no. O sea, ¿en serio solo hay cura total? Carta oscura. ¿En serio solo hay cura total, tío? Vale, sí, me compro muchos porque sé que me va a hacer falta a lo largo de la aventura. Así que me he comprado muchos. Y vamos al gimnasio, pues este, ¿no? Sí. Tipo bicho. No sé si ir ahora por este lado. Lol, aquí no había ningún entrenador. Me cago en la leche. Vale, pues vamos a ir, epa, por aquí, por aquí, por aquí. Lo mejor es que estoy acelerando y va lentísimo. A ver, ¿ahora por dónde tengo que ir? Por aquí también, venga, no la juego. Sí. Perfecto. Creo que podría haber evitado a este entrenador y como soy gilipollas, pues me lo he comido de lleno. Va, que subes de nivel, inmortal. Vamos, que subes de nivel a 27. Uy. Bueno, voy a cambiar. Porque si no, Growlithe se queda atrás y es un gran Pokémon. Y de hecho no quiero que me lo dividan. Así que, ahí está, es el cargo muy golpe. Perfectísimo. 582, madre mía, nos sube súper poquizo, súper poquito a, a Growlithe. Súper poquizo, madre mía. Che, me da la puta cabeza. Venga, sí, ya está, venga. Aunque no iba a pasar, ¿eh? A la... ¿Qué? 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 Creo que lo puedo capturar. Pero paso. Voy a ir a capturar la combi. Lol, o sea... No tenía ni puta idea de que podía ocurrir esto, ¿eh? Lol. O sea, va en serio, tío. Va en serio, tío. Joder, y yo le voy peleando con Pokémon del nivel 6. Va en serio. Joder. Eh, ya hemos llegado a la líder. A ver, vamos a volar aquí. Sí, chicos, por fin. La primera medalla. Vamos a luchar contra la líder. Antes que nada voy a hacer la pausa porque ya sabéis que si no me peta el... Esto. Así que, ahora volvemos. Vale, chicos, de vuelta y vamos a ver qué nos dice esta vez, pique. Vale, lo típico. Venga, vamos a hablar con Jessica, la líder de gimnasio de tipo bicho. Venga, vamos a ver. Bienvenido al gimnasio de Ignore City. Voy a defender mi título contra ti, Alex. No sé por qué he puesto esa voz de maricón. En fin. Venga, vamos a ver. Jessica contra Alex. Líder Jessica busca pelea. Líder Jessica manda Skorupi. Vaya, vaya, vaya. Un Skorupi para empezar. Venga. Asco así. Debilidad al primer golpe. Creo que no nos va a hacer... O sea, no nos va a suponer ningún tipo de esfuerzo este primer gimnasio debido al leveleo masivo que he hecho. Así que me parece que voy a preferir cambiar. Y voy a sacar Growlite. Ya que está a nivel 25. Y creo que va a ser mucho más lento y mucho más arriesgado. Así que, bueno, yo me tiro por lo arriesgado. Que sabemos que a vosotros os gusta más. Asco así. ¡Madre mía! ¡Madre mía! O sea, la ha dejado... ¡Lol! La ha matado de un puto golpe. Este Growlite está demasiado B. Y me ha salido ahí un grito de nena que flipas. Venga, vamos a ver si puede encontrar su querido de Spikin. Que es el mejor Pokémon que tiene. Lo deja a la mitad. Lo deja a la mitad. Persecución. Nos quita... Vale, nos quita poquísimo. O sea, este combate ya está prácticamente ganado. No he derrotado su de Spikin. Y seguramente en nada subamos de nivel. Muy bien. Vamos a ver. Nos sale ahora un Ariadol. O sea, lo hace el Pokémon este araña. Así que vamos con unas cuas. Creo que lo debilitamos de un golpe. Y... ¡Sí! Debilitamos de un golpe. La primera medalla. Al primer intento. Ni un Pokémon debilitado. Solo nos han sacado 10 PS. Menuda barbaridad. Nuestro Pokémon está demasiado OP. Este equipo no tengo duda de que nunca va a estar debilitado. Tendré con la medalla bicho. Perfectísimo. Ahí está nuestra primera medalla en esta gran serie. Alex tiene la medalla bicho. Perfecto. Con esa medalla puedes usar corte. Ah, y toma este MD. MT-C... TM06. Perdón. Vale. Perfecto. Eh... Alex ha metido la TM06 en... En la caja de TMS y HMS. Creo que se dice así. Esta medalla contiene Tóxico. Que venena gravemente al Pokémon rival. Oh, perfectísimo. Tóxico es un gran ataque. De hecho, me encanta usarlo en competitivo. Vale. Perfecto. Podremos utilizarlo con nuestros Pokémon de tipo bicho que vayamos consiguiendo a medida que pasa el tiempo. No, un combi. Déjame combi. Si hubiera sido chico, lo hubiera capturado. No me llaméis machista ni nada de esto, pero no sé. Me gusta llevar a los Pokémon de tipo... O sea, no de tipo, sino chicos. A ver, ¿ya qué tenemos que hacer? Antes me ha costado curiosidad mientras que te peleaba. Y aquí me decía que necesitaba una medalla. Ah. Eh. ¿A dónde vas con tanta prisa? Toma. Te regalo estos zapatos que con ellos irás más rápido. Perfecto. Nos regala los zapatillas. Bien. Con esto podemos correr. Perfecto. Buena suerte. Ah. Y mira. Te digo un secreto. El segundo gimnasio usa Pokémon tipo planta. Por lo que el fuego es tu mejor opción. Perfecto. O sea, ya está. Tenemos la segunda medalla también ganada. Dol. Ruta 404. Máxima opción. Vale. Pues creo que en esta ruta... No, no se ha visto. Vengo a entrar todos los días. No puedo perder. Que no. Pues vas a perder, amigo. Porque yo tampoco puedo perder. Wow. Este tío está demasiado OP. Ataque rápido. No nos es problemas. Porque nuestro inmortal hace lo que nadie consigue. Vamos a sacar a Krogon. Y vamos a utilizar un ataque que he aprendido antes. Que es... Desquite. Tipo lucha. Vamos a ver. Vale. Bien. Lo debilita de un solo golpe. Perfectísimo. Bueno. Eh... No sé si dejar por aquí el capítulo. No. Voy a alargarlo un poquillo más. Que yo sé que os gustan los capítulos largos. Si no os gustan, pues decídmelo y ya nos los hago más largos. Vale. Nos están hibilitando a Krogon. Cosa mala. Y dentro de poco... ¡Hala! Un tranqui. ¿Dónde vas? Me ha bajado el ataque. Me cago en la leche. Ahí ha filado. LOL. O sea, no me la voy a jugar y voy a cambiar. Pero ya. Pero ya. Voy a sacar a... A él. Venga. ¿Por qué? Total. El ataque eléctrico es eficaz contra el tipo volador. Así que puño trueno y se va a tomar por culo. Ahí está. Genial. Le da un poquito de experiencia. Krogon sube a nivel 25 y perfectísimo. Venga, vamos a seguir con la ruta. Es como es nueva ruta, nos va a traer un Pokémon. Vale. Rezad para que nos haga un buen Pokémon. Y... ¿Qué Pokémon capturaremos? Será un... Oh. Un Spinarat. No sé si debería capturarlo. No. No lo voy a capturar. Sinceramente no me gusta. No me gusta. No, no. No me gusta. Así que no lo voy a capturar. Aunque debería variar un poquillo de tipo. Pero bueno, da igual. Oh, evento. Perfecto. Vencer a Solana. Pero me apetece luchar contra ti. Vale, vale, vale. O sea, este tío viene de guay o algo, ¿no? Venga, pues vamos a luchar contra su Chimchar. Voy a utilizar a Milotic. Vamos a sacar a Milotic con su Hidropulso que seguro que revienta a este Chimchar. Vale, utiliza Moffa. Así que voy a utilizar a Milotic. Y este Chimchar se va al Gare. Efectivamente. Vale. ¿Qué Pokémon ha dicho que sacaba? No lo sé. No lo he leído. Bueno, voy a sacar a Herrera. ¿Por qué hace tiempo que no lucho? Oh, o sea, ¿en serio? Me lo estás diciendo. No sabía que Pokémon iba a sacar y saca lo mismo que él. Bueno, voy a cargar. Mierda, carga era solo para los ataques de tipo eléctrico, ¿no? Yo quería utilizar Mordisco. Me he caído la leche. Bueno, voy a utilizar igual Chispa para no desperdiciar la carga. Y ahora, pues, ahora sí voy a utilizar Mordisco. Y ya está. En serio, crítica. Madre mía. Bueno, nos da nivel. Y voy a utilizar otra carga. Bueno, a ver. Y voy a utilizar carga, pero por acelerar, pues, sin querer le vamos a disparar. Carga, venga. Y ahora, con un Chispa, supuestamente deberíamos de reventarle toda la boca. Vamos a ver. Y... ¡Penso! Efectivamente, nos cargamos a este Cromo. Eh... Efecto. Vale, y ya está. Nos hemos cargado a Lunik. Bueno, Alex. Voy a Enorosity a desafiar a Chispa. Solana. Yo voy a capturar más Pokémon. Lunik y Solana. Adiós, Alex. Adiós. No sé si dejar por aquí el capítulo. Voy a mirar el tiempo que llevamos grabado. A ver, a ver, a ver. Vale, chicos. Ya estamos de vuelta. Solo llegamos a 11 minutitos. Así que creo que vamos a seguir 4 minutos más. Vale, DM35. Vamos a ver. Creo que era Lanzayamas. Si no me equivoco, era Lanzayamas, ¿no? Lanzayamas, efectivamente. Vamos a ver a qué Pokémon se la podemos dar. Eh... Solo a Growlite y el Mop. Bueno, es algo obvio, ¿no? Así que creo que se la voy a dar a Growlite. Sí. Por Rugir. Perfecto. Vale, me voy a poner a Herdera primero, ya que quiero subirlo de nivel. Y... Y pues está bastante... O sea... Creo que debería subirlo de nivel. ¿Quieres aprender a pescar Pokémon? Vale, ¿por qué no? Bien, yo estoy aquí para enseñarte a pescar. Vamos a ver. Empecemos. Hay que esperar a que el Pokémon tire del cebo y entonces tirar tú más fuerte aún. Lulungiardos. Wow, Lulungiardos. Esto... Creo que lo dejaré tranquilito. Yo también lo dejaría tranquilito. Bueno, vamos a ver. Voy a utilizarla. A ver qué Pokémon podemos conseguir. Creo que la voy a asignar. Sí, la voy a asignar. Venga, vamos a ver. La utilizamos así. Nos aparece un poco. ¡Epa! Se nos ha escapado. ¿Eh? Vale, vale. Lo he cogido. Es un Magikarp. En serio. Tenía que ser un Magikarp. Joder. Oye, pues... En estos medios me ha venido hasta bien poner a Herdera. Porque no tenía ni idea de que... Iban a hacerme combatir contra Pokémon de tipo agua. Mira, sí me ha venido hasta bien y todo. Vale. Tú, entrenador de pacotilla. Prepárate. ¿Cómo que entrenador de pacotilla? ¿Te vas a cagar? Mira. ¿Qué? Si es Pokémon, tío. ¿Dónde vas? ¿Dónde es Pokémon? ¿Vas en serio, tío? ¿Vas en serio, tío? Arañazo. Oye, tú, utilizo Chispa y te reviento toda la boca. Venga, debería de subir a nivel 25. Efectivamente, subir a nivel 25. Aprende con Toneo. Pero no me gusta con Toneo. Así que... No, no se lo voy a dar. Venga, siguiente Pokémon. Tengo en un Cubón. ¿Cómo? Me cago en la leche. Yo utilizo Chispa sin querer. Vale, mordisco. Perfectísimo. No, ti, me baja el ataque. No me jodas. Bueno, lo debilitamos igualmente. Creo que en este combate va a subir hasta nivel... 27 me jugaría a decir. No sé, más o menos. Bueno, 26. Ha subido ya dos niveles. ¿Para qué más? Le quedan tres Pokémon. Un Chispa. Venga, la hace un poco feo. No me jodas, que me paraliza. Este me paraliza, tío. Y encima me va a agotar. Me cago en la leche. Me cago en la leche. No, no me la voy a jugar. No me la voy a jugar y voy a cambiar de Pokémon. Voy a sacar a... Sí, voy a sacar a LX. Que haga un puño certero. Tenía, creo que era puño certero. No recuerdo bien. Sí, puño certero. Venga, vamos a ver. En acabar este combate ya vamos a parar de... De grabar. Porque si no, se nos va a alargar mucho. Venga, sí. Hazlo que quieras, hazote. Venga. Y se paraliza. Vale. ¿Eh? ¿En serio? Paralízate, paralízate. Vale, bien. Utiliza el ritmo de defensa. Se sube la defensa. No hay problema porque con nuestro puño certero le reventamos. Encima es crítico. Vale, perfecto. Voy a sacar un... Spiro. Vamos a utilizar el puño trueno, que es muy eficaz. Y se debería ir a la guerra. Ahí está. A la mierda. Se fue la mierda. Vale, pues hemos derrotado a esta entrenadora de pagotilla. Eres muy bueno. Ya, ya lo sé. No hace falta que me lo digas. Es broma. Venga, vamos a ver. Voy a dejar por aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Hemos derrotado a la primera líder de gimnasio. Y por fin tenemos la primera medalla. Espero que la serie continúe por mucho tiempo, ya que me está encantando. De verdad que todos los días tengo las ganas tremendas de empezar a grabar y subir el maldito vídeo. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis a like. Deis ahora sí que os suscribáis si no lo estáis. Que le deis a favoritos. Y que os fue bien. Adiós.